No puedo, no puedo ser una buena madre ni posar para la fotografía de la familia feliz, antes la fiera me devora. No puedo dejar de acariciar la pasta de los libros mientras mis hijos pelean en el patio, hojas oler, ojos esquivar. Sé que debería estar mimándolos a ellos, pero imposible hilar fácilmente sus preguntas, la terquedad que rebota en sus chillidos, rebotan pequeñas vestezuelas que braman en cada puñetazo. Allí viene gruñón con el fuego entre sus manos, cenicienta lame las cazuelas vacías, golpe tras golpe, garras, zarpazos, enfebrecido puñal en cada grito. Mi cabeza anda volando con algún espíritu del siglo XIX. Algún prerromántico apunto del suicidio. Me saco los zapatos, los aviento, me recuesto. Ellos siguen peleando. Ahora están peleando en su habitación. Suben ángeles que Dios expulsarían. Están aquí, pasan, brincan, saltan, brincan. Dentro de mí zumban sus juguetes. El hijo del santo contra el vampiro canadiense. Octagón es besado por la princesa y convertido en sapo. Oh, astros del cuadrilátero. Aparten esta semilla de migraña. Todo el día peleando, peleando. Y yo sin poder. No puedo. Sin poder ni autoridad. Fuera del cuadrante del ingobernable mar de mi cama. Los veo alejarse. Desde el techo he encontrado un agujero por donde escapo a diario.